¡Buenos días! Soy Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo, y aquí os traigo la dosis necesaria de fútbol para que empecéis el día. ¡Hola, hola! ¡Muy buenas! Un placer volver a estar con vosotros un día más en este nuevo episodio de Good Morning Fútbol. Miércoles 31 de agosto, cerramos mes y casi, casi mercado. Y es que está que hecha humo, claro. Ahora entran las prisas y se prevén dos días, contando hoy, en los que puede pasar de todo con infinidad de posibles entradas y salidas en casi todos los equipos. Y de eso hablaremos mucho en el día de hoy. Ni Guardiola sabe qué pasará con Bernardo Silva, dejándonos con la incertidumbre. Aua Millán parece estar más cerca del Chelsea y la salida de Memphis del Barça se estanca. También en el Barça aceleran en la operación lateral derecho y en la llegada de Marcos Alonso. Hablaremos de dos fichajazos españoles en el PSG, un lateral izquierdo para el Atlético y de todo esto. Y mucho más hablaremos durante los próximos minutos. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Comenzamos! Aún con la esperanza de que pueda producirse la llegada de Bernardo Silva al Barça, los aficionados culés se agarran a cualquier esperanza, como por ejemplo las palabras de Pep Guardiola no siendo contundente sobre su jugador. Repitiendo que es muy importante para ellos, pero que no sabe qué va a pasar. Algo que desde Barcelona se toma como que aún se están moviendo hilos para la llegada del portugués. Si produzca o no, las palabras de Pep nos dicen que movimiento hay. Y cuando el río suena, pues puede que lleve agua. Es complicado, pero cosas peores hemos visto. Pese a que Aubameyang se ha sentido muy a gusto y querido en el Barcelona desde su llegada, hace unos meses tiene asumido que su futuro está lejos de Barcelona. Y más con la oferta de unos 20 millones que ha puesto encima de la mesa del Chelsea a petición de Tuchel. Con esta operación, a falta de oficializarse, tenemos el caso opuesto. Uno que sí se le quería dar salida y que está en punto muerto al no haber tenido ofertas que convenzan a club y jugador. Hablamos evidentemente de Memphis, que al igual que Aubameyang, llegó gratis. Y de salir los dos serían operaciones de gran rendimiento económico, al menos. Como os he dicho antes, quedan dos días. Contando hoy miércoles, claro. Y en la recta final se encuentra el Barça también para intentar la incorporación de un lateral derecho. Con Foiz descartado, el Barça tira de agenda. Y aparece Thomas Menier del Dortmund como opción número 1 y también Héctor Bellerim como plan B y además también un poco más económico. Aún así, cualquiera de las dos opciones estaría supeditada a la salida de alguno de los jugadores mencionados en la noticia anterior. El belga no quiere dejar pasar el tren azulgrana. Y en Dortmund, a pesar de no cerrar la puerta, son reacios debido al poco tiempo para buscar un sustituto. Menier, Bellerim, Bellerim, Menier... ¿Ninguno? En breve lo averiguaremos. Y ahora nos recorremos el ancho del campo para hablar del lateral, en este caso izquierdo, y del que ya se ve el final del camino en la llegada de Marcos Alonso al Barça. El jugador espera el ok definitivo para viajar a la ciudad con Dal tras la última cumbre entre su agente y el equipo azulgrana. Además, que Tuchel no lo haya alineado ni un minuto aún, ya denota que la cosa está a punto de caramelo. Llevamos semanas sabiendo que el PSG negociaba por Fabián Ruiz. Algo que se ha hecho oficial, por cierto, ayer mismo a última hora de la noche, y que lleva al español a París por 23 millones de euros, firmando hasta 2027. Hasta ahí todo, digamos, correcto. Pero, vaya bombazo que nos llega con la noticia de que Carlos Soler también va a irse a la capital francesa. Una operación express que ya tiene el acuerdo entre los clubes. Un acuerdo, por cierto, en torno a los 18 o 20 millones más 5 en variables, y que podría hacerse hoy oficial. O incluso, como digo siempre, haberse anunciado ya dependiendo de cuándo estéis escuchando este podcast. Hablamos ahora un poco del Atlético de Madrid, que tras ceder a Renan Lodi al Nottingham Forest, acaba de hacer oficial la llegada de Reguilón, cedido del Tottenham. Como siempre que llega un ex del eterno rival, el pasado madridista de Reguilón ha provocado rechazo en parte de la afición roja y blanca. Aunque ya todos sabemos que una vez comienza a rodar el balón, la cosa cambia. Y el ejemplo claro lo tiene el propio Atleti con Morata. Y vamos con otro bombazo. No tanto quizá por la sorpresa del fichaje, como por lo que puede provocar con un efecto dominó en toda Europa. Y ahora os explico. Se trata del ya conocido interés del United, por Anthony, que ya se ha hecho oficial por 100 millones. Y cuando se mueve una cantidad de dinero tan importante, pues para empezar. Por ejemplo, el Ajax tiene en Ocampos a su sustituto. El Sevilla, entre lo de Koundé y lo que saque por Ocampos, moverá ficha. Quién sabe si por Januzay, Sadik y así sucesivamente. ¡Una locura! Y terminamos hoy con una curiosa reacción que tuvo la plantilla del United al inicio de temporada. Y conocemos ahora. Y fue cuando se supo la noticia de que Cristiano Ronaldo había pedido salir del equipo. Y es que la plantilla lo celebró. Algo que desde luego deja en muy mal lugar al portugués. Al que ningún equipo quiere, ni siquiera en el que está. A mí no os voy a engañar, me da hasta un poco de penita, en cierto modo. Pero bueno, supongo que quien siembra, luego recoge. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Mañana volvemos a la carga con muchas más cosas que seguro que sobre todo en materia de fichajes habrá novedades. Y aquí estaré yo para contároslas. Abrazo virtual. ¡Adiós! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Fútbol. La dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.